Diciembre es el mes de armonía, paz, alegría y fiesta en Telemicro. ¡Eso tiene el aplauso! Nuestro grupo de medios se une en un mismo sentir a celebrar en grande junto a todos nuestros empleados. ¡Los voy a hacer! Así que prepárate a disfrutar de emocionantes momentos y sorpresas. ¡Un repartamento! Mucho respeto para todos. Lo quiero mucho. ¡Un carro! Muchísimas gracias. Este viernes 18 en la fiesta más esperada por todos. La fiesta del grupo Medios Telemicro.